esta nevando esta nevando esta nevando esta nevando en buenos aires a ver como aqui es a ver facil y vos Nacho que opinas que nunca sabes esta nevando esta nevando ay ya le chupo de lleno ay que gusto esta botullo esta botullo Nacho super no lleno Nacho noticia nevando en buenos aires 15 dias esta nevando a ver vos vos fecha